Hay que deparar la espinada Está potente ya La espinada ¿Quién va a dar cola? Está puro Quede de todos, quede de todos ¿Qué? Mara mierda Tiene todas las cremas ¡Tómalo! ¡Seco! 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 Apura, apura ¿Dónde está tu ruso? ¿Dónde está tu ruso interior? Es una vergüenza para tus padres ¡Tú eres ruso! ¡Vamos! El ruso no toma sexo No toma sexo No! ¿Y qué? ¡Cállate! Estaba muy ruso Estaba muy ruso Estaba muy ruso Como que no toma sexo Se la chupan No se la toma Y en Rusia En madera Rusia ¡Russian no drink sex! Ya, toma No, no Se tiene que tomar poco a poco Toma cumpleaños Y miren eso No tengo ni idea Toma 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 Oye, oye, esta mi que hizo este día Oye, oye Alguien le va a hacer un marrón Yo Yo la hago Yo también la hago Déjame sacar plata Mierda A la mierda Oye, no, pero tu pongo así Yo la hago ¿Los cuentos todo bien? Yo creo que estoy hablando hace tiempo Stacy Pobre perrita